bueno mi gente bienvenido a otro vídeo de g auto repair y hoy voy a estar hablando de un tema que me tiene un poco frustrado en la industria de la mecánica y a lo mejor ustedes estén de acuerdo a lo mejor no pero el tema de que quiero hablar hoy es el tema de los diagnósticos se debería cobrar por los diagnósticos y cuando yo digo cobrar por los diagnósticos es aunque hagan el trabajo o no si hacen la reparación o no no importa el punto es cobrar si lo hacen bien y si no también pero hay que cobrar ese diagnóstico y ese es el tema que quiero hablar y esto es de una experiencia que tuve hace poquito hace unos días atrás donde vino un cliente quería que le hiciera una inspección en un carro porque quería comprar el carro y quería saber todo lo que tenía el carro para negociar el carro para ver si valía la pena el carro para cuando lo comprará para arreglar el carro no sé entonces el cliente de primera vez no es un cliente que regresa que llevo años haciendo negocio no 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 este primera vez que viene aquí a coger un servicio mío y entonces le dijo que entonces usted lo que quiere hacer es una inspección de pre-compra de un diagnóstico pre-compra para saber lo que tiene sí 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 ok bueno va a ser equidólares y cuando le dije que le iba a cobrar por hacerle ese servicio el caballo se friso ya ya el mentón dejó de funcionar y la computadora empezó a patinar como que él creía que yo iba a tomar mi tiempo de chequear el carro y no cobrarle nada y esto siendo primera vez que viene aquí y porque por lo menos si fuera un cliente le lea que viene cada rato llevamos yo se lo hago sin problema entonces eso me motivó a hacer este vídeo porque aquí viviendo en el sur de la florida y esto sin faltarle respeto a nadie yo no soy de faltarle respeto a la gente pero sin faltarle el respeto a nadie como vivimos aquí yo estoy aquí en el sur de la florida hay mucha la gran populación es hispanos y entonces nosotros los hispanos somos los número uno en regatear precio y de hacer la trastada esta y yo le digo que es trastada porque yo mi pensamiento es que el diagnóstico se debe pagar hagas la reparación o no la haga y yo pienso así porque un diagnóstico es tiempo tiempo equipos conoce mi conocimiento experiencia todo todo eso que se tiene que pagar por ejemplo aquí tengo varias cositas en él en la mesa y hay una razón por qué las tengo déjame coger una mano aquí una llavecita 10 milímetros bien común que se usa una llavecita entonces lo que tengo aquí es un arsenal de cosas que un técnico voy a usar la palabra técnico porque somos técnicos la el título mecánico es un poco ya adecuado porque ya casi todo es computarizado ya ya es más una una especialidad que pero técnico técnico mecánico lo que quieras usar no importa pero aquí en los estados unidos no sé yo tengo mucha gente que miran de otros países no sé en sus padres países si tienen certificaciones o no no estoy no estoy seguro pero bueno aquí en los estados unidos este es uno bien común uno de los más grandes en mi opinión aquí localmente hay uno más más pequeño pero bueno el ella sí automotor service excellence certified y esto es un certificado que prácticamente dice que una persona es capacitada en el arreglo de vehículos está capacitado y es competente para arreglar vehículos y esto no es gratis este pachecito que a veces lo ponen en lo en la camisa y eso no es no es free no es gratis y un esto hay que pagar cada certificado y aquí como el mío dice master automotive technician eso significa que yo obtení certificado en ocho facetas de esas examinaciones y eso me da como lo digo la certificación de master son nueve de los nueve si tienes ocho del uno al ocho te hacen maestro el nueve para petróleo que no es requerido para para tener eso pero yo tengo esas ocho y cada examen cuesta dinero y no solamente el tiempo el dinero pero el tiempo para estudiar por eso que te puse el librito de este aquí y este es uno de los 50 millones de libros que tengo que si los pongo en una estaca no 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 cabe en el vídeo libros que uno usa para estudiar en la escuela colegio horas y horas y horas estudiando para poder arreglar su carro el cliente su carro arreglar su carro y de la manera correcta y arreglarle ir directo al problema porque mucha gente dice no yo lo llevo ahora son aquí en los estados unidos ahora son a arosón le le ponen la computadora y me dicen acá el código y no me cobran nada ya ya está estas discusiones ya yo la tenido con otros clientes si mi hermano mi hermana pero arosón son vendepiezas no son mecánicos ellos te van a meter la computadora te van a decir que código tiene buscan un librito para la mira este código significa esto el librito dice que puede ser esto 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 aquí están los precios que quiere que quiere hacer quiere comprar no quiere comprar si lo arreglas bien y si no y también entonces gasta 300 pesos en sensores que el carro no necesita y a lo mejor lo arregle el problema a lo mejor no no sé todo depende pero la gente siempre tienen en la cabeza no que arosón gratis arosón gratis arosón gratis y lamentablemente a muchas de las veces también los talleres y muchos de los técnicos en el área tienen a los clientes malcriados porque le dan la idea que no van a pagar diagnóstico si hacen el trabajo con ese taller o mecánico particular no si hace el trabajo con nosotros no te cobramos y una gran mayoría de las veces no estoy diciendo que no siempre verdad que les regalan un diagnóstico algo bello a veces lo hago también si son cosas sencillas un fusible una boberita no hay problema de mira cinco minutos de este cambio fusil ya no me paguen nada tranquilo pero la mayoría de las veces es un juego mental que hacen los talleres con los clientes para que el cliente se sienta mejor entonces lo que hacen es que dicen eso pero en verdad lo que hacen es que el diagnóstico se lo aumentan a la reparación entonces en papel sale que no pagaron de agnóstico pero en realidad si pagaron porque porque ese tiempo esos equipos como ven aquí que usó el mecánico para determinar que hay que cambiar cierta pieza ese tiempo se usó esos equipos se usaron y todo eso cuesta dinero hay que pagarle a mecánico el técnico ese tiempo hay que hacerlo está ahí se lo debe que pagar entonces como hay que pagárselo alguien lo tiene que pagar el cliente debe que pagar eso aquí tenemos una computadora un escáner para chequear el código y hace muchas cosas porque esto no es esto un poquito más avanzado no es un beso básico este aparatico aquí fácilmente y este que es uno baratos que como digo yo es baratos que casi dos mil pesos y computadoras más avanzadas más heavy duty ya estaba hablando ya de 10 mil pesos y cuidado aquí otro equipo vamos a suponer que el código no que está aspirando gases de no sé dónde que tiene un líquido que no sé qué qué vaina le ponen esto otro casi 300 pesos mira aquí está saliendo el humo hay que cambiar esta válvula que cambiar esta manguera aquí otro 300 pesos la luz para mecánico ven lo que está haciendo 50 60 70 80 pesos o más en una buena luz no mickey mao de eso de hubo free nada de eso heavy duty herramienta una llavecita básica 10 milímetros bien común buena marca buena calidad si usted es un profesional que está viendo este vídeo usted ya sabe de lo que estoy hablando casi 40 pesos 38 dólares esta llavecita y esto se compró en un jueguito que vienen como 12 o 15 llave entonces jueguito cuesta 400 y pico 500 pesos para llaves entonces quien paga todo eso el mecánico ha gastado miles y miles y miles y miles de pesos para poder arreglar su vehículo para hacer un diagnóstico en su vehículo para decirte lo que tiene son muchos clientes creen que el diagnóstico no hay que pagarlo y discúlpenme pero también equivocados están bien equivocados porque cuando cuando nosotros que somos personas iguales vamos a hacer compra para la familia cuando vamos al wind y si cuando vamos a a puli cuando vamos a guaman cuando vamos a aldi cuando vamos a fresco y más su tienda favorita cuando va la cajera le va a decir lo es son doscientos trescientos y pico pesos por dos o tres boberías porque la vida está muy cara para darle de comer a su familia lo quiere o lo deja entonces si toda esa gente pueden cobrar porque el mecánico no puede cobrar su tiempo en diagnóstico si fue una hora dos horas tres horas del día que se usó hay que compensar al mecánico el técnico entonces esa es mi frustración y lamentablemente muchos los talleres especialmente en esta área a malcriado al cliente dejándole pensar a veces siento muchas las veces es mentira porque se lo están añadiendo al arreglo si el mecánico dice mira el sensor de oxígeno no está malo son doscientos cincuenta pesos para arreglar ok el sensor costó cien pesos cincuenta pesos labor si haces el trabajo no te no te no te cobramos el diagnóstico son cien pesos la pieza por el libro el tiempo lo que cobre el taller vamos a suponer que son llegan siendo cincuenta dólares la voz donde vinieron los otros dos cien pesos bueno esos cien pesos son el como te digo el el diagnóstico que se lo están aumentando a la reparación se lo están aumentando a la reparación so la gente cree que no lo están pagando pero si lo están pagando entonces a lo mejor usted pregunta bueno cuál es el problema si lo estás cobrando cuál es de qué te estás quejando que yo creo que yo no debería tener que hacer eso yo no yo no creo que yo deba que hacer eso para yo cobrar dinero que me merezco como técnico como mecánico yo me merezco esos cien dólares porque yo los trabajé chequeando el carro haciendo diagnóstico desconectando aquí conectando allá chequeando con mi comprobador de electricidad con lo que sea estoy usando miles de dólares en equipo y en conocimiento y estudiando y en experiencia que hay que cobrar porque yo no puedo cobrar eso si usted cuando va al médico el médico le va a cobrar el mri le va a cobrar los laboratorios le va a cobrar todas las placas cuando usted llegue a la casa a los dos o tres meses que llegue el bill el bill estrambótico ese de diez mil quince mil veinte mil pesos y usted se pregunte hoy pero nada más me pincharon una vez dos o tres plaquitas como alguien tiene que pagar eso nosotros igual somos médicos de carros tenemos que cobrar todos esos exámenes todas esas pruebas todo ese tiempo y entonces estoy un poco frustrado por por esa experiencia que tuve el otro día entonces cuando le dije al cliente que no son equidólares para hacerle y le expliqué lo que iba a hacer vamos a manejar el carro vamos a poner la computadora te la voy a poner en la planta te lo voy a levantar vamos a chequear por debajo vamos a chequear la rueda los frenos todo 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 para que usted sepa lo que tiene el carro para que usted termine no dijo no regresa en dos horas con la dueña para que se haga todo no se desapareció el tipo entonces yo llamando tú sabes haciendo la cortesía y llamando porque tengo muchos clientes quiero saber para guardarles su espacio no tiene ni la decencia de contestarme la llamada no tiene la decencia no tiene la decencia entonces para mí para mí eso es una falta de respeto a mi oficio a mis colegas que también trabajan duro por ganarse sus dineritos eso es una falta de respeto que usted crea que no tiene que pagar por chequearle un carro pues ahí se quedó el carro ahí sin mirar sin nada él parece que quería que con el disi con el mulo como decimos yo le iba a decir todo no 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 se tuvo que montar en su carrito y salir echando como decimos nosotros aquí primer primera vez que viene aquí y me haga eso tú sabes yo encontré es una falta de respeto y y bueno por hablar más de nadie pero no la verdad no me gustó eso quise hacer este vídeo a ver qué opinan ustedes si usted es cliente está mirando respetuosamente quiere opinar hágalo si eres profesional y también quiere opinar respetuosamente hágalo pero yo yo digo que hay que cobrar los diagnósticos se haga la reparación o no se haga eso a mí no me hace ninguna diferencia si yo gasté una hora dos horas tres horas fue fue tiempo de mi día que se tiene que pagar es como si a cualquiera persona llegue al trabajo llegó su maletica vaya a empezar su día de trabajo trabaje tres cuatro horas venga jefe le oye mira estas tres horas que estuviste aquí no te las voy a pagar te voy a pagar de aquí adelante muchacho usted se ofende usted se ofende entonces como una persona va a venir a mí a mi negocio o al negocio de usted si es un profesional hacerle lo mismo la mira gastaste tres horas en chequeando el carro no se la voy a pagar cuánto es el arreglo ok eso se lo pago pero esas otras horas no se la voy a pagar usted no se merece eso 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 para mí es una injusticia una injusticia que se tiene que corregir hay que hay que empezar a recalibrar las cabezas de la gente para para que se quiten eso de la cabeza porque no no es justo no es justo para nadie entiendo que la vida está cara y todo el mundo está aguantando sus kilitos nosotros también pero también tenemos que dar de comer a nuestra familia y el guanmar y toda esa gente ellos no perdonan cuando entras ahí te aplican la ley sales con antiguamente con 80 pesos salía con un carro lleno ahora son 300 y tiene a lo mejor mitad de carrito a lo mejor es diferente en sus países y están viendo en un país diferente que no sean los estados unidos no sé no puedo comentar en eso porque no la verdad que no sé pero yo sé de dónde yo estoy y no estoy de acuerdo de lo que está sucediendo en la industria y está pasando en el país entero pero lo mismo sea americano que no americano que lo que sea pero casi siempre como la mayoría de mis clientes son hispanos y bueno yo también soy hispano yo sé que el hispano es número uno para tratar de negociar uno al otro dejen sus comentarios a ver qué opinan como tengo aquí las cositas que se usan para y esto es un porcentaje eso no es ni un porcentaje de lo que se usa para levantar un carro una planta la planta cuesta de 3.000 a 6.000 7.000 pesos depende la planta que tenga esto no es nada comparado con lo que se usa para hacer un diagnóstico en un carro no es ni un porcentaje de un porcentaje y tenemos que pagarlo tenemos que pagarlo bueno gracias por por escucharme no quiero seguir porque esto abre 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 muchos temas y a lo mejor vamos a a otros temas en otros vídeos de esto no sé vamos a ver cómo cómo va este vídeo hablando de tú sabes de pagar lo que uno se merece eso es otro tema tú sabes diferente esto nada más en los diagnósticos me concentré en los diagnósticos quisiera saber sus opiniones respetuosamente y nos vemos en otros vídeos gracias por escuchar hasta la próxima chao y y